Soy consciente, soy consciente y en la pena llevo la penitencia, ¿vale? Es decir, que me encantaría poder decir todo lo que me está llegando, pero hay que contrastarlo, hay que confirmarlo y hay que trabajarlo. Pero aún así, en el día de hoy vamos a contar cosas o intentar buscar respuestas a vuestras preguntas. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí seguimos, nuevo vídeo, nuevo vídeo, mercado de fichajes con el tema principal, el tema estrella, los focos apuntando a Real Madrid, PSG y por supuesto a Kylian Mbappé, que es el hombre que tiene que tener la última palabra, la última respuesta y sobre todo tiene que tener la llave para intentar descifrar este entramado, este fichaje y dar una respuesta cuanto antes. En estos vídeos ya sé que hay mucho hartazo, ¿vale? Por parte de cierta parte de la comunidad. Ya sé que hay mucho cansancio, incluso por parte del Real Madrid o del madridismo, mejor dicho, de toda la gente que nos sigue diciendo, joder, otra vez con Mbappé, qué pesados que sois. Bueno, es lo que hay, es lo que hay y yo entiendo porque si vosotros estáis cansados de esto, imaginaos yo, ¿vale? Que estamos los periodistas entre A, B y C y encima recibiendo los palos de B, C y D. Así que imaginaos el percal, digamos, que hay. Antes de nada, ahí estamos, Telegram, podéis uniros a la locura de Telegram con estas notas de audio también matinales en las cuales explicamos no solo Mbappé, sino también otro tipo de historias, como por ejemplo lo que está pasando con Joao Félix, otro tipo de movimientos como lo de Andrea Onaná, del Inter de Milán, la negociación que hay con el United, etcétera, que seguramente retomaremos más adelante cuando se solucione este tema de Kylian Mbappé, porque la verdad que da la sensación de ser un poco cansino, así que os entiendo. Pero también es cierto que al igual que hay mucho aficionado que está cansado, hay otro tipo de aficionados que quiere saber cositas de este culebrón, porque es un culebrón que ya está muy, 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 muy cerca de terminarse. Esperemos, porque si no, acaba con nosotros. A ver, hay mucha gente que está preguntándose, ¿vale? Esto, lo de la presentación de Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser la presentación? En el nuevo Bernabéu, en la Cibeles, hay gente y periodistas informando un poco de todo. Informaciones que vaya por delante aquí en este canal se respetan, ¿vale? Informaciones que nosotros queremos respetar y que queremos decirlo por delante. No vaya a ser que de repente alguien diga, no, es que Rodri dijo tal, hablando de mi información. No, de hecho no voy a mencionar absolutamente a ningún periodista para que nadie se pueda sentir aludido, ¿vale? Porque no quiero tampoco guerras con periodistas. Bastante milongas tenemos ahora mismo con Mbappé, el Real Madrid, el PSG, como para tener otros frentes abiertos. Pero, 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 hay mucha gente que está preguntándose en redes sociales cuándo será esto. Voy a decir una cosa que seguramente sea muy poco popular. Para presentar un fichaje tiene que cerrarse, ¿vale? Para presentar un fichaje se tiene que cerrar. Por lo cual hay que seguir todos y cada uno, todos y cada uno, de los pasos que han dado las distintas partes que están metidas dentro de esa operación. Y hay tres partes, o de momento hay dos partes, Kylian Mbappé y PSG. El Real Madrid está preparado, está muy tranquilo, está relajado y tiene todos los deberes hechos para cuando o bien Kylian Mbappé o bien el PSG le digan sentarse y en tiempo récord seguramente cerrar una operación importantísima. Pero se tienen que dar ciertos pasos antes de ir a lo último, que es la presentación y lo que seguramente menos tiene que preocupar ahora mismo al madridismo, al PSG o al Mbappismo, ¿vale? O sea, vayamos por delante y vamos un poco con los plazos que se tienen que dar. Lo que primero se tiene que dar es que Kylian Mbappé le diga al PSG de forma oficial que le tienen que vender, porque no quiere renovar. Eso es lo primero. Si se da, porque imaginaos, y no es la primera vez que Kylian Mbappé dice una cosa y al final se retracta y cambia de opinión, ¿vale? Pero yo creo y sigo insistiendo en lo mismo que soy optimista, que hay mucha gente que está dudando, no, Rodri, ahora es que te estás escondiendo, has vuelto a la cueva, Rodri, es que ya no eres tan optimista. ¿Cuándo no he sido tan optimista? A ver, decidme, o sea, decidme. Que esté informando, que esté contando, que estemos trayendo un poco los detalles y ciertos flecos que creo que son importantes a la hora de analizar cierta información, no quiere decir que deje el optimismo de un lado. Que es que el otro día dije 95%, no, 96. Es más, hoy digo 96 y medio. ¡Hala! ¿Vale? ¿Contentos todos? Venga, pues ya está. Seguimos. Insisto, en la base inicial o en esa idea inicial que creo que hay que tenerla muy, muy en cuenta. Primero, Mbappé es el que tiene que decidir y decirle al PSG lo que ha decidido, ¿ok? En eso estamos todos de acuerdo. Una vez que decida el PSG y el Real Madrid se tienen que poner de acuerdo, si decide Kylian Mbappé que tiene que llegar al Real Madrid este mismo verano. ¿Por qué? Pues porque no renueva y no amplía ese contrato hasta 2025, que es lo que pide el PSG, que por cierto, por su lado está intentando renovar a Kylian Mbappé, que hay mucha gente que está flipando cuando el otro día dice, no, es que están diciendo desde Francia que Kylian Mbappé y el PSG pueden hablar y que el PSG está intentándolo todo para renovar a Kylian Mbappé. Coño, es que es lo normal, es que es lo normal. Me tiro hasta el micro. Es que es lo normal. Lo normal es que el PSG intente retener al que es su mejor jugador. Es normal. Y seguramente habrá más noticias en los próximos días diciendo que el PSG intenta a B y C para llegar a Kylian Mbappé y que renueve el contrato. Es que es lo normal. Pero también es cierto que después de la advertencia pública, del recado directo y sobre todo del ultimátum público otra vez, vuelvo a insistir, con ese matiz público del PSG, de que en dos semanas como mucho, como mucho el jugador tiene que decidir, pues cambia todo. Pero insistimos, es normal que el PSG intente renovar a Kylian Mbappé porque es su mejor hombre. Es que es normal. Pero bueno, pongámonos en el supuesto de que finalmente Mbappé decide, que es lo que yo pienso que va a ocurrir, terminar su etapa en el PSG y llegar a este mismo mercado de fichajes de verano al Real Madrid. Vale, tienes dos semanas, es decir, que el plazo expira el próximo miércoles. También es cierto que el día 17 el jugador se tiene que, tiene que llegar a París, tiene que reincorporarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es una de las cosas que yo pienso que tiene que intentar evitar Kylian Mbappé si de verdad quiere llegar al Real Madrid. Más que nada porque es bastante feo, después de lo que ocurrió el otro día con el tema de la entrevista a France Football, llegar, ver las caras de jugadores que se han quejado y de los que tú de forma indirecta has rajado. Pero bueno, a partir de ahí, pongámonos en ese supuesto por tercera vez, que Kylian Mbappé dice, me quiero ir al Real Madrid. Paris Saint Germain, Real Madrid, pónganse ustedes de acuerdo. El Real Madrid está preparado, como vinimos diciendo desde hace un maldito mes, preparado, tranquilo, optimista, cada vez más optimista, sigue preparado. Pero también es cierto que el Real Madrid al mismo tiempo dice, eh, hasta que aquí no haya una firma, yo por si acaso no puedo hacer ni plan B, ni me pudo fiar, ni sobre todo puedo preparar absolutamente nada. Otra cosa es que puede haber desarrollos de ciertos planes, ¿vale? Por si acaso, en un tiempo récord esto ocurre. Porque sí que es cierto, y esto os lo digo que leyendo entre líneas todas las aristas y todas las conversaciones de la gente que está dentro de la operación y que habla con nosotros, yo creo que en el momento en el que Kylian Mbappé le diga al Paris Saint Germain, arréglate con el Real Madrid, llegados a ese supuesto, creo que va a ser una negociación muy rápida, creo que va a ser una contratación en tiempo récord, por lo que os vengo comentando en las últimas semanas. ¿Por el tema de la presentación? No. Por el tema de que a las tres partes les interesa saber cuánto antes, qué va a ser de ellos en un futuro a corto plazo. El Paris Saint Germain empieza a leerse ya que están moviendo planes B, como puede ser Harry Kane, Blauic, se habla de varios jugadores, tres, cuatro jugadores que puedan tener en cartera ahora mismo, de hecho creo que Fabricio Romano anoche dijo algo parecido, es decir, que el Paris Saint Germain ya tiene muchas opciones como delantero-centro, que pueden ser o no relacionadas con el tema de la Serie Mbappé, igual alguna no, pero la mayoría sí. Y el tema es ese, que es ahí donde en el momento en el que los dos clubes se pongan de acuerdo, pues veremos a ver cuál es el calendario. Un calendario que, insisto, siempre en el supuesto de que Kylian Mbappé decida llegar al Real Madrid este verano, que yo soy optimista, os lo he comentado, 96,5, para que no estéis quejándoos durante todos los días. Pero el tema es ese, que el calendario, el calendario de acontecimientos en los próximos días es complicado. Primero porque la próxima semana es cuando Kylian Mbappé debería llegar a trabajar con el Paris Saint Germain, vamos a ver, y supongo, llamadme loco, pero que es la semana en la que si Kylian Mbappé decide irse, la semana del 17, es cuando, es cuando precisamente los clubes se tienen que poner de acuerdo, una cosa es tiempo récord y otra cosa es que esto se cierre en una hora, porque si al final cierran la contratación de Kylian Mbappé en una hora, llegado siempre a ese supuesto, entonces es que nos han engañado y esto ha sido un circo, una pantomima y un show. Y si esto lo cierran en una hora o en 24, esto ha sido un show, amigos. Nos han engañado a todos y efectivamente os doy la razón de que hemos estado hablando de milongas. Os lo digo yo, os lo digo yo. Por eso me parece muy raro que una operación de tal calado se cierre tan, 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 tan rápido, ¿no? Por tanto, la semana del 17 yo no lo vería. Y entonces, esto nos hace llegar a la semana del 24, poniéndonos un poco en ese caso, podría ser una semana. Lo que pasa que el día 19, el miércoles 19 de julio, el Real Madrid viaja a la gira de Estados Unidos y Japón. A mí, ya os dije en su día, que lo de que Mbappé llegue a la gira, me parecería raro. Me parecería raro siempre y cuando fiche por el Real Madrid, pero me parecería raro. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque el Real Madrid firma unos contratos, ¿ok? Firma unos contratos en los cuales no está, por lo que me contaron en su día, no está valorada la opción de Kylian Mbappé. Y son contratos ya firmados hace varios meses. La gira por Estados Unidos dice, oye, pues mira, A, B y C, papán, montantes económicos. Luego lo comentaremos esta noche con Raúl Jiménez, que seguramente alguna cifra nos puede arrojar de cuánto puede ganar un equipo como el Real Madrid en Estados Unidos, en el podcast de esta noche, pero sí que es cierto que son muchos millones. Pero serían más millones si Kylian Mbappé llega a la gira al Real Madrid. Yo, tal y como me preguntabais el otro día, desconozco ahora mismo si hay alguna cláusula secundaria por la cual Kylian Mbappé, si llega al Real Madrid este verano a la gira, la gira tendría más millones para el Real Madrid. Yo lo dudo, la verdad, lo dudo. Y por eso creo que llevar a Kylian Mbappé por parte del Real Madrid a la gira sería algo extraño, más que nada porque aumentas el valor de marca todavía, aumentas la presencia en el mercado estadounidense y eso se tiene que traducir en millones. Me parecería raro. Por tanto, esa semana el 24 se podría presentar Kylian Mbappé. A ver, yo sé que hay compañeros que lo están diciendo. Me parecería extraño, más que nada porque el Real Madrid estaría todavía, todavía en Estados Unidos. Y luego la semana el 31, que es cuando vuelve el Real Madrid, que vuelve creo que es el miércoles día 2, después del partido en Orlando contra... No me acuerdo quién. Es ahí, creo que... Joder, no sé si es Juventus o United. Bueno, da igual. El tema es ese. Rodrigo, el mejor periodista del mundo y el menos concreto. Efectivamente. Así soy y así nos lo comemos. Y entonces esa última semana, la primera semana de agosto, podría ser. Lo cual, por cierto, confluye muy bien con esa información que os di hace 3 malditas semanas en las cuales yo os dije, de cerrarse la operación, nos iríamos hasta la última semana de julio o la primera de agosto. Yo es lo que creo. Yo es lo que creo que puede terminar pasando. No es lo que va a pasar 100% porque no estamos en la operación, ni soy Real Madrid, ni soy Paris Saint Germain, ni soy Kylian Mbappé. Pero a mí es lo que más me podría cuadrar de todo lo que está ocurriendo. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si esto os parece suficiente dentro de lo que son las respuestas que estabais buscando y las preguntas que nos estabais haciendo. Aquí abajo en comentarios, como siempre, vamos a estar muy atentos a vuestras demandas para ver si mañana podemos intentar arrojar un poco más de luz y sobre todo traer más datos de si Mbappé, de una forma oficial, ya dicho algo o no, al Paris Saint Germain. Que es, amigos, es la clave de todo. Por lo cual, esta noche Raúl Gimos debuta en FIFC, en el podcast, y mañana volvemos con más. Muchas gracias, como siempre. Eh, 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 eh. 96,5. Siempre con una sonrisa en la boca. Chao. 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 Gracias por ver el video